¡Venga, suéltala! ¡Oh, corazón! ¡Sasazo! ¡Pasa, Montserrat! ¡Jove, Nicolás! ¿Me puede ayudar con la bebé? ¿Qué pasa? No quiere dormir. Creo que necesita a su papá. A ver, vamos a ver. ¡Mi corazón agarruando! ¡Opá, opá! Montserrat, ya se durmió la... ¡Ay, qué bien! ¡Hable! ¿Quieres... ¿Quieres hablar? Parece que no hay otra opción. Sí, llenas mi corazón de felicidad. Y cada día que pasa, te quiero un poquito más. Y es que cuando estamos juntos... ¿No? Mi corazón, confundido, tenso, intranquilo. Por eso jugando mal. La señorita Ariana me cae bien, pero mucho lío se hace, ya mucha vuelta le da, ¿no? Sí, 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 sí Giro, ¿cómo está mi nieto? Mi corazón bien que ya no hay, ¿no? No concentrando, estando confundido, por eso no jugando bien No, es sino siendo buen jugador Montserrat, ¿no tienes algo que contarme? ¿Yo? No, no, no ¿Sabes si pasa algo entre Nicolás y su psicóloga? No tengo idea, señora Francesca, yo no me meto en la vida privada de los patrones ¿Desde cuándo? Desde que usted me dijo que era bien feíto, yo ya no me entero de nada de lo que ocurre en esta casa Permiso Me esperamos, Montserrat Por favor, ¿podrías decirme si están los dos ahí arriba? ¿Sí? ¿Y están juntos? ¿Vas a hablar, muchachita? Cuéntame algo Ah, si quiere más chisme, entonces vaya usted a escuchar detrás de la puerta de Nelly Francesca Yo soy una nana que se respeta No me da para tanto Ya me enteraré No me da para tanto No quiero ser peleado contigo. Yo tampoco. Yo sé que cada uno tiene sus cosas. Sí, carencias, vanidades, miedos. Sí, mil rollos. Pero eres la única persona que me ha hecho sonreír desde que murió Grace. Gracias. Amigos. No. No. Amigos, no. No quiero verte así, llenas mi corazón de felicidad. Y cada día que pasa, te quiero un poquito más. Y es que cuando estamos juntos, no quiero dejarte ir. Tú también me has hecho sonreír después de un montón de tiempo, Nicolás. Me haces mucho bien. Tú a mí. Perdóname por ser tan insegura. No, no, discúlpame tú por ser tan superficial. No, no, parece que eres, pero no tanto. Entonces. Entonces, ¿qué? No sé, tú, yo, el beso. No me vas a preguntar qué somos, ¿no? No, no, para nada, perdón. No, no. Poco a poco. ¿Ya? Entiéndeme. Tengo un montón de miedo. Soy muy insegura. Todo lo que quiera, pero... Ey, 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 tranquila. Lo importante es que nos llevamos bien. Que lo vamos a intentar, ¿no? Vamos a intentarlo, eso me gusta. Sí. Que pase lo que pase. Pero entre los dos. Entre los dos y nadie más. Nadie más. Ya. Nadie más. Vamos. Ya. Nona. Ay, yo vine a ver a Francesquita. Sí, claro. Oye, no le hacemos nada mal juntos, ¿no? Sí, mi parte está más bonita. Ah, por favor. Por favor. No, tú serás así de profesional. Tienes que alentarme a que siga dibujando. Yo soy el nuevo. No te voy a mentir, ¿no? No, no. Ya, párate. ¿Para qué? Porque te voy a dibujar. Párate ahí, te voy a dibujar de perfil. Párate ahí. No, de perfil no. Me gusta tu perfil. Quiero dibujarte de perfil. Así nomás, mira. No, voy a probar. Quiero dibujarte de perfil. La luz, busca tu luz. Ya, ahí está mi luz. Acá. Busca tu luz. Así es como está. ¿Qué? ¿Hace cuánto que estás enamorada de mí? Ay, no se me ha subreído. ¿Hace cuánto que estás enamorada de mí? No, cállate. ¿Qué es esto? ¡No! Respóndeme, ¿qué es esto? No, 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 no. No eres tú. Ah, no, ¿quién? Es este... No, saca. Yo dibujo de mi imaginación. No, es una persona, es un hombre normal que tiene... Ya, 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 sí, seguro. Te mandaron de tarea, dibuja tu hombre ideal, ojos, nariz, boca, sí. Igualito a mí, soy yo. No, eres tú. Mírame. Ahí estás tú. Ese es un señor que se llama este... ¿Cómo se llama? Te muero por ti. Yo no muero por ti. Sí. Ya. ¿Ves? Ya pues. ¿Cómo te vas a resistir a esto? Déjame en paz. ¿Va? Solo déjame estar a tu lado, amor. Me hace falta tu locura, me hace falta tu amor. No te vayas de mi vida, oh, no. ¿Por qué me hace falta tu amor? ¿Se besaron? Sí. Pero si la señorita Ariana no paraba de quejarse del joven Nicolás. Por eso mismo, porque le gusta. Ay, ay, qué más, cuente, cuente, cuente. Puede escuchar bien, hablaba muy bajito. Ay, sí. Ay, esa puerta es muy gruesa. En cambio la de su cuarto, esa sí deja escuchar bien. Ay, qué. Ay, no se haga la santa ahora. ¿Aló? ¿Aló, Nona? Nona, ¿sabes algo de Nicolás? Lo estoy amando y no me contesta. Debe haberlo apagado. ¿Qué cosa? Tu hermano salió con su chica. No hay que molestarlo. Ah, ¿qué tal raza? Yo aquí haciendo su trabajo y el niño sale a pasear. ¿Lo escuchaste? Con su chica, dije. Tu hermano tiene enamorada. Sí te escuché, Nona, pero no me parece más importante que el trabajo. Yo tengo marido y a nadie le importa. Oh, no vas a comparar. Chao, Nona. Por lo que veo, no valgo nada en su familia. ¿Y todavía se molesta? Debería alegrarse por Nicolás. Hay gente egoísta. No. No. Debería alegrarse por Nicolás.